Viene a ser la hora Enduring Arch. Ahí lo traen entrando al aparato. El juez atento, atención, segundos apenas. Arrancan los competidores. Pareja la partida de esta primera válida del Rainbow Six. Viene rápidamente por la parte central de la cancha. El número 12, el ejemplar Mr. Spy, a tratar de dominar la prueba. Ataque el 1, Dixie Mambo se le acomoda ahí al costado en el segundo. En el tercero, por la parte central, aparece el 7, el Zeus. Más atrás trata de meterse en la pelea el ejemplar High Grey junto al número 4, Elástico. Luego viene apareciendo el número 6, Home Power, junto al 5, Riders of the Blue. Dejando a Russian White y el número 9, Enduring Arch en los últimos puestos. 23-2, parcial violento de competencia. El 2, Mr. Spy por fuera. Por dentro Dixie Mambo, cabeza a cabeza. En el tercero trata de meterse en la pelea por fuera el ejemplar Home Power. Hace lo propio por dentro el Zeus. Luego trata de mejorar elástico junto al 8, Half Grey. Más atrás aparece Riders of the Blue. En los últimos lugares continúa la dura lucha entre Dixie Mambo y Mr. Spy. 46-3, el parcial para la media milla. El Zeus va a buscarlos por fuera. En el cuarto se quedó Home Power. En el quinto, Elástico. Luego trata de mejorar por la parte central de la cancha el 8, Half Grey. Hace lo propio el 9, Enduring Arch junto al 3, Russian White. Se quedó Riders of the Blue en el último puesto. Dominando el 2, Mr. Spy insiste por fuera. El ejemplar El Zeus desde el cuarto. Mejor Elástico por la parte central de la cancha. Hace lo propio por la parte central de la cancha. El número 6, Hand Power. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. Está en punta el Zeus, insiste Mr. Spy por la parte interior de la cancha. Mr. Spy el Zeus y allá viene Elástico por fuera. Elástico y Enduring Arch también se acerca bastante. Dominando Mr. Spy se defiende en la punta valientemente. Insiste por la parte central Elástico y hace lo propio. El Zeus domina Mr. Spy. Elástico por la parte central de la cancha. Elástico inmenso por fuera. Pasando a liquidar. Ganó Elástico el 4. Segundo Mr. Spy. Tercero el Zeus. Cuarto para Enduring Arch. Quinto para Dixie Mambo.